Voy a hacer un jueguecillo con estas cuatro damas. Son damas encantadas, son brujas. Quiero que pienses en una de ellas, en la que tú quieras. ¿Has pensado ya en una? Sí. Muy bien. A ver, ¿en cuál has pensado estas cuatro damas en brujas? Dama de corazones. En la dama de corazones, en esta. Muy bien, vamos a dejarla ahí. Ahora vamos a crear una carta. Esta, cualquiera. Fíjate, como son brujas, todas y cada una de ellas se giran. Porque son brujas. Pero no solamente son brujas y se giran, sino que también pierden la cara. Fíjate, su cara también desapareció. Pero no solamente por este lado, sino que también por este. Todas. Voy a crear una carta. Esta, ¿la veis? Ahí está. La vamos a dejar aquí. También por aquí, también por aquí. No hay caras que valgan por ningún sitio. Ponemos una aquí, ponemos otra aquí y ponemos otra ahí. Todas las caras están perdidas. Desaparecidas. Por más que las miremos, todas las caras, perdidas. Ahí está. Solo hay una forma de sacarle las caras, diciéndome qué carta en la que tú habías pensado. Dama de corazones. Dama de corazones. Fíjate, si logramos que esa dama de corazones, que ahí está, fijaros bien, aparezca. Ahí está. Todas las cartas, todas, y cada una de ellas, vuelven a aparecer. Cartas fantasmas. No, está hinaces. Ciudadan. Silencio. No, no, no.